El gobierno argentino acaba de votar muy mal en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Votó en contra de lo que es la tradición diplomática argentina ya de la época de la doctrina Drago, de la no intervención. Votó a favor de mantener la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Votó con toda la tropa de lacayos rastreros que obedecen a las órdenes de Estados Unidos. En Europa, los peores gobiernos de Europa y los peores gobiernos de América Latina. Votamos con Piñera, votamos con Bolsonaro, votamos con la calle Pau. ¿Qué significa esto? Significa que hay una continuidad de la política exterior de Macri con el gobierno actual. Basta ahora de que lo echen a Evo y Álvaro García Linera para que prácticamente no quede en pie una sola medida de política exterior independiente de este país. Una pena, un retroceso tremendo para la Argentina y yo creo que esto va a tener graves consecuencias a futuro. Da la impresión de que la política exterior argentina ahora va a estar condicionada por el FMI, por el Banco Mundial, por el BID, por el señor Claver Carone, por la idea romántica y estúpida de buscar buenas relaciones con Estados Unidos cuando eso jamás dio resultado. Recordemos la época de Menem para darnos cuenta cuál fue el precio que se pagó, nada menos que por la política de relaciones carnales. Ahora se está volviendo a lo mismo y además se está adoptando la misma política que llevó adelante el presidente Mauricio Macri. Falta que echen a la actual embajadora de Maduro en la Argentina y que lo echen a Evo y Álvaro García Linera para que estemos otra vez en punto muerto. Una pena, una gran oportunidad perdida. No sé si va a haber posibilidad de rectificación del rumbo.